Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. ¡Suscríbete al canal! Un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy tenemos un invitado muy especial y a él queremos dedicarle un soneto de Shakespeare que dice así Oh, deja que mis libros sean la elocuencia y los mudos heraldos de mi parlante pecho. Que imploren ellos amor y esperen recompensa más que la lengua que más y mejor se haya expresado. Oh, aprende a leer lo que el silencioso amor ha escrito. El oír con los ojos corresponde a la agudeza sutil del amor. Hace muchos años, siglos que esto fue escrito, pero la gente sigue escribiendo sonetos y bromeando alrededor de los sonetos. Sonetos y aquellos es un libro humorístico de Andrés Barrios que hace también su versión moderna del soneto. Escribir un soneto marca la diferencia. Al usar el alfabeto evitas la demencia. Y hay un gran amor del invitado que nosotros tenemos hoy por todo lo que ha desempeñado a lo largo de su vida. Los filósofos y el amor de Haute Lancelan y Marie Lemonnier, de Sócrates a Simón de Beauvoir, nos habla de grandes amores de la historia. Vamos a ver ahora un video que recorre 50 años de fotos y actividades de José Luis Silva. Un gran artista, un gran radialista y un gran lector de él. Vamos a estar hablando todo el programa. 50 años de actividad actoral, cantando, haciendo radio, desde este muchachito, jovencito que está aquí, este protagonista de telenovelas, este galán, este randú que rompía corazones en los años 70, que cantó en los escenarios de México, de Nueva York, que fue protagonista también de cine en México y que ahora desde hace 30 años está en Radio Nacional de Venezuela donde no deja de ser actor porque cuando puede inventa algo para ser actor. José Luis, son muchas cosas, son muchas vivencias, hay mucho tiempo y hay muchos proyectos todavía. ¿Qué destacas tú de esa época creativa que sigue teniendo ahora esa coletilla en tus programas de radio tan escuchados y tan seguidos de los que yo aprendí tanto siempre? Bien, son muchas cosas como tú lo has dicho. En principio, gracias por la deferencia de invitarme a tu programa y hablando de música, ¿no? Pusiste algo allí inédito para mucha gente que no vivió esos años 70 y principios de los 80 cuando yo cantaba porque además me encanta esa música que tienes tú de presentación. La disfruto muchísimo, ¿no? Bien, son ciertamente espacios de mi vida muy importantes porque arrancan en esa juventud, esos años 20 preciosos que no vuelven. Pero en todo caso queda simila uno. El aprendizaje es la vivencia del día a día. En este caso con la gente de teatro, tú empezaste leyendo un soneto de Shakespeare. Yo no llegué a los sonetos sino mucho después porque como estudiantes de teatro teníamos al comienzo el análisis de clásicos como Shakespeare, ¿no? Y lo primero que leí en mi vida sin leer como suele hacerse con orden era el Mercado de Venecia, ¿no? De Shakespeare. Ya después siempre dándole prioridad a la lectura del teatro, ¿no? Hasta llegar a la zarzuela que tú mostraste algunas cosas y las primeras cosas que hice yo en teatro después de salir de la escuela. Juana Azujo. De la escuela de Juana, ¿no? Esa notable primera actriz que nos llegó desde Argentina. Hizo mucha escuela en Venezuela. Bien, salíamos de la escuela un grupo de jóvenes y fuimos, fíjate, atraídos por una compañía de zarzuela que dirigía nada más y nada menos que Pepita Envil y Plácido Domingo Padre. Uy, imagínate. Los padres. Le sacan la cuenta a los cédulos. Ya la cédula la coloca uno en cualquier lado, ¿no? Ese, digamos, ese matrimonio trajo una compañía de zarzuela acá y nos invitó a los jovencitos a hacer papeles pequeños porque estábamos saliendo del teatro y a participar en el coro, ¿no? Y fue allí donde, bueno, empecé a familiarizarme con este tipo de repertorio. Y me valió mi primer viaje porque ahí entonces tuvimos la oportunidad de salir hacia el Perú, hacia Lima, la capital, y luego otras provincias, hacer teatro, siempre de zarzuela. Por cierto, ahí coincidí en esa oportunidad con Alfredo Sadel, que era todo un éxito, Alfredo, por esos años también. Tenías una foto por ahí, ¿no? También está Alfredo haciendo una de las zarzuelas. Y bueno, ya después regresé a Venezuela y comencé mi trabajo en televisión. Una experiencia que comenzó en este canal precisamente, fíjate. Canal 8 era un canal privado para esos años, en el año 64, 64, 65. Estaban necesitando actores jóvenes porque ellos iban a arrancar en una competencia dura, ¿no? Con Venevisión, Radio Caracas. Y tuve la suerte, pues, de entrar yo en esos primeros elencos. Que hasta hace poco habían como unas fotos en los pasillos de todo lo que inauguramos este canal. Por esos años, ¿no? Y de allí vino la posibilidad luego de hacer coproducciones con México, que es lo que me va a llevar después, en el año 69, a México. Contratado para hacer telenovelas en México, con gente como Julio Alemán, que era el primer actor de esa época de México. Murió lamentablemente, como bueno, como vamos a morir todos. Y estando en México, hubo la oportunidad de cantar, María Elcina. Ay, pero qué cómica. Además, con Club de Fans y todo. Club de Fans José Luis Silva, restriéndolo con carteles y afichos y aplaudiéndolo. Sino algo sorprendente. Sorprendente para mí, porque yo no aspiraba a cantar. Pero, claro, yo había estudiado canto acá con un gran maestro, el maestro Eduardo Lanz, que fue maestro en aquella época, imagínate, de las primeras figuras del canto en Venezuela. Incluyendo a Alfredo, ¿no? Y estando allá, hubo una pausa, porque el galán, el primer actor que iba a llegar de España, se tardaba. Tuvo retraso. Entonces, la producción no podía empezar. Y agarraste tu teléfono. Sí, me llevaron un día invitado a un sitio de estos, que son café-concerto, ¿no? Y me invitaron a cantar. Y yo dije, ¿canta algo? Y la cosa gustó y no paró. Porque entonces, a ese lugar iba gente del disco, gente de productores, buscando nuevos valores. Y mire, le gustó. Y lo que iba a ser por 15 días en ese sitio, se convirtió en un contrato de tres meses. Y después vino la grabación, circuló por todo México, en lo que llamaban el sencillo, ¿no? Ese sencillito. Para luego salir con el LP, el famoso LP que te pone en evidencia también, ¿no? Sí, el LP. Estamos hablando ya de otra. Disco de acetato. Bien, eso funcionó allá, gracias a Dios, muy bien. Y Amador Vendallán, que iba mucho a México, me conocía como actor, porque fue la manera en como yo salí de Venezuela. Me vio cantando un día en un programa que él hacía también aquí, que era el sábado espectacular, porque se hacía en Radio Caracas Televisión. Luego lo llevaron a Vendallán y hace entonces el sábado sensacional que vive, todavía existe. Amador, entonces me invita, porque dice, mira, en Venezuela no se te conoce, sino como actor, José Luis. Para que cantaras ahí también. Vamos a cantar, y por eso tienes algunas fotos allí de recibimiento del Club de Fanáticas que se hizo aquí. Y vine entonces a Venezuela como cantante en dos oportunidades, ¿no? En el año 70, después del 71. Y en el 72 me invita a Benevisión, nuevamente, pero como actor. Que fue tu gran papel, el de Randú. Es cuando viene Randú el gitano. Randú el gitano. Sí, que eso marcó, de verdad, en mi vida, una transición muy importante, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa, José Luis. Retomamos a Randú en la próxima parte, y tus estudios de periodismo y de arte, y tu paso hacia la radio. En la próxima parte de la librería mediática, en la que estamos recorriendo décadas de la vida de un gran actor, un gran creador y un gran periodista venezolano, José Luis Silva.